¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo les va? Soy Juan Carlos nuevamente. Hoy les voy a preparar una entradita tradicional de las costas de Perú. Se llama choritos a la chalaca usando mejillones o choritos. ¡Ahí les va! Bien, para preparar esta simple y deliciosa entrada necesitamos una docena de choros o mejillones ya limpias listas para cocinarlas. No tenemos choclo pero tenemos maíz en lata que es dulce y es agradable. Además el tamaño se va a prestar para rellenar nuestros choritos a la chalaca. Tenemos pimienta negra, sal al gusto, cebolla que la vamos a picar en cuadritos, de igual manera el tomate, limones, rocoto que lo vamos a picar también en cuadritos y lechuga para acompañar. ¡Comenzamos! ¡Listo! En una cacerola que ya está calentando previamente colocamos nuestros choros, nuestros mejillones que los vamos a dejar hervir, cocinar por más o menos 5 a 7 minutos. ¡Listo! Regresamos en 5 minutos. Muy bien, han pasado más o menos 7 minutos, casi 8 minutos de cocción de los mejillones. Vemos que ya están abriéndose, así que los apagamos porque ya están cocidos. Lo vamos a retirar y quitar el interior de los choros. Ahora los vamos a quitar el cascarón. Muy bien amigos, aquí tenemos ya los choritos o mejillones ya quitados del cascarón. Vamos a utilizar el cascarón. Ya tenemos la cebollita picada, el tomate picado, igual el rocoto, también puede ser ajilimo. Tenemos una cosa que nos habíamos olvidado al inicio, el cilantro picado, también muy importante. La sal, aquí están los maíces cocidos ya, listos para consumir. Ya que no tenemos choclo, usamos el maíz dulce, la pimienta, los limones y la lechuga. Listo, vamos a empezar a preparar nuestros choritos a la chalaca. Vertimos nuestra cebolla. Luego los tomates en cuadritos. Los rocotos, también puede ser ajilimo. Vertimos un poco de nuestros maíces o choclos, si tienen choclos, choclos. Rociamos sal. Y a continuación, el limón. Un poco más de limón. Estos limones son muy jugosos. Asimismo, la pimienta. Un poquito de pimienta y empezamos a mezclarlo todo. Revolvemos por un par de minutos para que se integren todos los sabores y probamos. Probamos. Falta sal. Y también pimienta. Echamos ahora el cilantro. Un poquito más. Y así vamos a ir corrigiendo el sabor. Ahora, vamos a probar nuevamente. Está mucho mejor. Por último, le vamos a echar un poquito de glutamato monosónico o ajinomoto, como se conoce en perro. Solo un toquecito. El sazonador lo va a potenciar el sabor. Por si acaso, yo uso el ajinomoto o glutamato monosódico en ceviches, sus variedades y en sopas o caldos. Pero en lisos, jamás. La última vez que probamos. Ahora sí se encuentra en su punto. Empezamos a servir. Listo, mis amigos. Como siempre, con las manos bien limpias, agarramos los cascarones de nuestros choritos de salzalaca. Y primero, primero, lo primero. En el cascarón, uno de nuestros choritos o mejillones. Y lo rellenamos. De esta manera. De esta manera. Bien. Tenemos el final. Ven, que hermosos. Listo, amigos. Aquí están nuestros choritos a la chalaca, que nos va a servir como entrada para el plato principal. Buen provecho.